Nos hacemos presente hoy ante la nueva designación del presidente de la Autoridad Federal de Medio, Martín Sabatella. Hemos venido acá a darle nuestro apoyo en esta gestión porque va a ser una gestión dura, difícil contra este monopolio que todavía sigue teniendo poder. Y a la vez venimos a ratificar nuestras denuncias por asociación ilícita y complicidad con el terrorismo de Estado. A los dueños del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, Lucio Pagliaro y al expresidente Menem. Porque se asociaron con el fin de apropiarse irregularmente de Canal 13. Tenemos la esperanza de que con nuestra nueva designación de Martín Sabatella, esperamos y ratificamos hoy estas denuncias graves de los desfalcos millonarios de Clarín en Canal 13. Para que antes del 7 de diciembre, que la Corte Suprema le puso plazo para que desinviertan, no pueden desinvertir Canal 13 porque no pueden desinvertir lo que nunca invirtieron. Porque pagaron el canal con los 7 millones de dólares que nos robaron y lo pagaron 5 millones de dólares y se quedaron con el vuelto. Entonces, si al día del 7 de diciembre aún no se resuelve y nos pagan los millones de dólares que nos deben a los trabajadores, vamos a pedir a la justicia la intervención de Canal 13. Hasta tanto la justicia se pida por estos desfalcos cometidos por Caribe en Canal 13 con todas las pruebas que en la mano que nosotros hemos presentado aquí ante la Autoridad Federal de Medio de Comunicación Audiovisual. Gracias.